Hola, mi nombre es Mariel Osea y me acompaña Carolina Meléndez. Somos editoras de La Prensa Gráfica y en esta ocasión conversaremos con una de las personas más reconocidas del mundo del estilismo y de las redes sociales en El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre, como ya lo saben, es René. Y una de las preguntas más importantes de esta entrevista es, ¿cómo te sentís? Es un proceso bastante difícil. Ya llevo un año de hormonización, pero tengo toda una vida luchando por querer ser siempre esa persona que tenía guardada ahí adentro, esa persona que quizás a veces no quería sacar por miedo al rechazo y al temor al que dirán, pero quizás ahora, a mis 33 años, nunca me había sentido tan libre como me siento ahora. Contanos brevemente tu historia, ¿cómo llegaste a tener tu propia empresa y a ser un influencer? Bueno, antes que nada, siempre lo digo, no soy influencer. Creo que siempre lo que hago es exponer mi vida para poder darle un mensaje a mucha gente que a veces necesita una historia real o un mensaje real. No por impresionar o por tener una cantidad de seguidores o por hacer un contenido, sino porque realmente sea algo orgánico que nace de mí para poder dárselo a alguien. Bueno, como muchas ya lo saben y muchos ya lo saben, ha sido un proceso muy difícil y largo. Yo he pasado 33 años de lucha, de vida, pero 18 años en mi vida laboral. He pasado por todas las ramas artísticas locales que pude estar, como por ejemplo, como Merchant Design, como escaparatista para varias marcas o empresas que tenían venta de ropa. Por ejemplo, Mangos, que de hecho lo estábamos hablando. Siempre me he sentido muy agradecido con ellos y muy, muy, muy apreciado todavía por todo el equipo porque siempre que me ven me reconocen y me dicen, René, usted espera que no hacía los maniquís. Entonces, también para el grupo Level, Belcorp, Belcorp Perú, que fue una bendición grandísima en mi vida. Ellos me enseñaron a ser el profesional que soy ahora, a tener compromiso conmigo mismo. Y así fue como comenzó quizás toda esta pasión por el hecho del color, de la belleza. Siempre estuve decidido en querer trabajar para las mujeres porque yo siempre dije que quería empoderar a las mujeres como yo algún día hubiera querido empoderar a la mujer que tenía adentro, pero no lo podía hacer. Entonces, qué mejor manera que devolviéndoles a mucha gente que había perdido esa autoestima o a veces, bueno, miren que las mujeres cada vez que quieren hacer un cambio se cortan el pelo. Entonces yo dije, bueno, quiero hacerlo yo porque muchas veces se dejan llevar por gente que no sabe o a lo mejor por decisiones malas. Dije, yo quiero tener mi salón y yo cambiara a esas mujeres que necesitan sentirse lindas. No por algo estético solamente, sino por algo emocional. Cambiar vidas, cerrar ciclos, como decimos. Entonces, la historia es larguísima, pero en resumidas cuentas así es como comenzó de poquito en poquito. Siempre empoderando a las mujeres que fue mi máximo objetivo desde que tengo uso de razón laboral. Actualmente, pues ya tenemos nueve años de tener el salón, dieciocho años de trabajar en toda la industria de la belleza. Empecé como maquillador profesional, luego me convertí en estilista completo y ahora soy micropigmentador para Fibrance, que es una de las empresas o marcas más reconocidas a nivel mundial, del cual me siento súper orgulloso de poder tener conocimiento y poder ayudarle a mucha gente que no necesita una ceja solo por sentirse a veces bonita, sino que hay historias y hay trasfondos de muchas personas que han padecido cáncer y que a lo mejor perdieron no solo un busto, una mama o cáncer de lo que sea, sino que también han perdido su ceja y a veces eso representa algo simbólico para ellas o el hecho de perder cabello. Entonces, me encanta el hecho de poder devolverles ese poquito de ánimo de nuevo a toda esta gente que necesita de mí. ¿Qué experiencia del salto de estilista a tener tu propia empresa es la que más recordás cuando recapitulás tu historia? Bueno, siempre pido auxilio porque es difícil, de verdad que quería ser emprendedor, pero es difícil, no es nada fácil. Afortunadamente tengo el apoyo de mi madre y de mi familia, que pues ahora somos muy unidas todas y creo que por eso ahora la vida laboral se me ha hecho un poco más fácil. Pero era muy difícil porque cuando comencé a emprender, pues yo velaba por mi trabajo. Yo llegaba a abrir y a cerrar el salón. Yo sabía que mi trabajo iba a ser siempre impecable porque siempre me he caracterizado por hacer las cosas, no bien por hacer las cosas correctas, pero ya ahora manejar 21 colaboradores y estar pendiente que los 21 hagan las cosas como deben de hacerse o hacerlas bien, por lo menos es un poco más difícil el administrar, el hecho de económicamente el salón, que todo vaya a flote. A lo mejor son cosas que quizás las vemos en el momento cuando estamos emprendiendo y las vemos a largo plazo, pero no te das cuenta cuando ya te sumergís en ser un empresario, pequeño, mediano o grande empresario y hay que tener conocimientos. Creo que el área profesional en la cual estoy ahora me ha ayudado mucho el hecho de prueba y error, ¿verdad? Y no me arrepiento, yo creo que todos en la vida tenemos un comienzo y gracias a Dios mi vida empresarial o laboral, podríamos mejor decirlo así, ha sido muy bonita pero muy sacrificada en cuestión de tiempo personal porque la vida de René en aquellos momentos nunca existió, solo había vida para el salón nada más. René, antes de llegar a donde estás, ¿hay algún episodio de tu infancia? Lea los hechos públicos, que ha sido difícil, ¿hay algún episodio de esa etapa que te ayudó a hacer lo que ahora sos? Quizás, yo creo que siempre mis palabras son vivir con propósito. Es difícil entender esos términos cuando se es pequeño y creo que el propósito más grande de mi vida fue siempre llevar un mensaje de amor y ese mensaje de amor yo lo recibí de la persona que más me amó en la vida, que fue mi bisabuela. Ella fue madre conmigo prácticamente porque solo tuvo chicas, solo tuvo mujeres. Entonces cuando mi mamá que me tuvo a sus 16 años me tuvo, pues era una niña. Obviamente se asustó al ver que estaba embarazada y que dio a luz. Y mi bisabuela pues se hizo cargo de mí desde el día cero. Y recuerdo que, no recuerdo, pero siempre me sentí amado por ella. Y creo que ese amor tan noble, tan sincero, tan humilde, tan humilde porque de verdad que nosotros venimos del paraíso Chalatenango. En aquellos entonces era un pueblecito muy, muy humilde, pero con una calidez y un amor tan grande que fue lo que me marcó para poder ser la persona que quizás ahora soy. Y quizás, no que soy, quizás que estoy terminando de construir. Porque en realidad los seres humanos transicionamos siempre. Y no el hecho de transicionar a mujer, hombre a mujer, no. Transicionamos como mejores personas cada día, cada semana, cada mes. ¿Y qué le dirías a esa María José que no le has contado ahora? Bueno, mi madre siempre ha estado conectado con ella. Yo creo que, no creo en fantasmas ni esas cosas, pero sí creo en la energía. Yo siempre he creído que tanto Dios como el amor es esa energía tan grande que nos despierta todas las mañanas. Y siempre he sentido la energía de ella cerca de mí. Creo que ya no necesito incluso decirle nada porque ella ya lo sabe. Y creo que ahora ella vive feliz. O su energía, mejor dicho, está en un equilibrio porque creo que ella se sentiría feliz de verme ahora feliz a mí. Y más que felicidad, creo que porque tengo paz. Y eso es lo más importante ahora. Y creo que no habría nada que decir porque creo que lo que se ve no se pregunta. Yo creo que mi bisabuela siempre supo que yo era una niña por dentro. Porque me acuerdo que me decía cuando estábamos ya en Navidad, ¿qué quiere el niño? Una muñeca. Ella me compraba mis muñecas. Ella siempre supo. Pero de una u otra manera, a pesar que veníamos de una familia muy machista, de mucho abuso, de mucho sufrimiento, porque mi bisabuela fue un papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuela, bisabuelo, para todas sus tres generaciones que ella sacó adelante. Y pues yo tuve la bendición de ser su último hijo. Y creo que fue que me llevé la mejor parte, la verdad. Me llevé más amor que todos los demás. Es innegable que sos una figura pública. Y precisamente por ser una figura pública, estás viviendo tu proceso de transición de género bajo los reflectores. ¿Quieres aprovechar tu influencia para hacer activismo por los derechos de la población LGBT y las personas trans? ¿O preferís hacer lo que te haga sentir cómoda y sin una etiqueta? Bueno, antes que nada, como les dije anteriormente, quizás ponerle un nombre al trabajo objetivo y estratégico que estoy haciendo nunca me ha gustado, como llamarme influencer o youtuber o figura pública. Siempre yo creo que he expuesto mi vida natural y de la manera más clara y honesta posible. Porque, como les repito, el mensaje, mi mensaje de vida siempre ha sido el hecho de amar, de amarse a uno mismo primero para poder amar a los demás. Y hace poco fui a una... Bueno, era la primera vez que acudí a una reunión de chicas transgénero de la comunidad LGTBIQ. Y fue tan sorprendente para mí. De verdad, me hizo llorar. Me rompió el corazón. Porque conocer los testimonios de cada mujer transgénero que lucharon en aquel momento cuando quizás tenían 20 años y que ahora son ya señoras que a lo mejor tienen 70 y que cuentan su historia, cómo sufrieron maltrato, cómo sufrieron abuso psicológico y que persistieron, o sea, perseveraron y todavía están luchando para que nosotras y nosotros y nosotres podemos tener una vida más estable y con más paz. Quizás, yo siempre lo he dicho, cada quien tiene un objetivo en la vida, como siempre lo menciono. Y mi objetivo quizás, respeto, admiro y apoyo y aplaudo el trabajo de cada chica transgénero que a veces salen a las calles y a luchar y a pelear por nuestros derechos, porque la verdad los tenemos. Al igual como cada mujer, cada hombre también lo puede hacer de una manera independiente. Se merecen el mérito. Pero quizás mi trabajo es diferente. Mi trabajo quizás es más personal, es más inspirar y ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, de las que estamos pasando este proceso, a comprender y no a juzgar, sino a amar. Porque esto es un viaje muy difícil. Esto, un saludo muy grande, aprovechando a una persona que me inspiró tanto, a Rubí. Ella siempre me dijo, René, esto es un barco que no lleva manivela. Entonces, es un viaje sola. Pero necesitamos apoyarnos de gente que nos aprecie, que nos comprenda y que nos ame. Entonces, quizás mi trabajo no es tanto ir afuera, a la calle a pelear y llevar una pancarta, que en algún momento quizás lo pueda hacer y no habría problema para mí. Pero por este momento, mi trabajo es más personal para la gente que está alrededor de todas nosotras, que estamos en esa transición. Porque la verdad que la transición no solo es físico. La transición no es convertirse en una mujer porque voy a tener un pelo largo. La transición es algo que va mucho más allá. Es lo emocional también. Que a veces lo dejamos por aparte. Y todo esto va envuelto de también las personas que están a nuestro alrededor. Porque también estas personas tienen que transicionar en el sentido de... Por ejemplo, a mí no me molesta que me digan él o ella. Yo voy a ser René siempre. Amo a mi René y amo lo que soy y lo que fui y lo que puedo ser. Pero hay otras personas que no les gusta. Quizás porque les recuerda cosas negativas. Y también las personas que están a nuestro alrededor tienen que transicionar con eso. Me explico. Entonces, creo que el trabajo de cada uno de nosotros es diferente. Y el mío siempre lo he tenido claro y mis objetivos siempre son claros a la hora de trabajar para los demás. Sobre precisamente ese punto que acabas de mencionar. En una entrevista dijiste que no te molestaba que te llamaran con el nombre que naciste. René. Ay, me llamo Julio René. Yo no sé. No es que tenga nada en contra de lo Julio pero es que es bien tosco. Bien machote. ¿Cómo tomas el comentario de cuál es tu postura sobre esto? Sobre el cambio de nombre. Porque mucha gente lo tomó Por supuesto. Por supuesto. Como algo que no va con lo que estás en el proceso que estás. Lo que sucede es que como les decía se transiciona todos los días. Esto es un cambio diario y a lo mejor ahorita estoy diciendo no me molesta que me digan René quizás en dos años que tenga mi transición completa y no solo que esté quizás totalmente ya hormonizado por dentro y cambiado por dentro a lo mejor ya esté cambiada por fuera y va a ser tan freak el hecho de que me llamen René cuando vean a una mujer por fuera totalmente. Entonces no puedo encasillarme en decir esto está malo esto está bien. En su momento por supuesto que a mí no me molesta actualmente no me molesta quizás porque lo veo desde un punto más no quiero llamarlo vano porque el hecho de cambiar tu nombre como te lo repito ahorita no me molesta más adelante sí porque va a ser algo más sentimental pero es que yo no necesito llamarme María ni Josefina ni Esther para sentirme mujer yo ya soy una mujer por dentro desde que nací desde que tengo uso de razón ni tampoco me hace más mujer el hecho de tener un pelo largo un pelo corto el usar pestañas o usar lentes de contacto soy una mujer sport siempre lo he dicho no me gustan los tacones nunca me han gustado los odios entonces para mí quiero ser una mujer tranquila y chill y también de eso he querido como romper ese estereotipo de que la gente no piense que el hecho de serte una chica transgénero es que tienes que ser una mujer arreglada toda la vida claro que no el hecho de ser una mujer normal o una mujer transgénero es tener una vida normal pueda que hayan días que no me quieran maquillar pueda que hayan días que quiero que me digan René otro día que quiero que me digan Nene o María René y es por lo mismo estamos en constante cambio el problema es cuando a veces las personas que no es como vuelvo y repito están a nuestro alrededor y no están dispuestas a cambiar ni personalmente ni mucho menos a beneficio de los demás porque creo que todavía estamos estamos como decía Da Vinci estamos estamos dormidos en un sueño profundo en el cual no queremos ver más allá de nuestra frente y hay un mundo y una vida mucho más grande y extensa que esto quizás ahora sea escandaloso el hecho de verme transformarme que mucha gente ya lo hizo pero ahora quizás por los medios o quizás porque se me ha permitido estar en redes sociales y que todos estén a la par mía viviendo esto porque lo he querido compartir quizás es beneficioso y podemos ayudar a través de ese mensaje a mucha gente que está con miedo todavía de transicionar pero cuál es tu postura sobre la lucha que se libra en este momento por el derecho al nombre al margen de tu decisión de en este momento no sentirte mal porque te llamó yo creo que todos tenemos derecho y definitivamente todos tenemos todos deberíamos de tener la posibilidad de sentirnos como mejor nos queremos sentir y si en otros países se ha podido yo creo que también nosotros podemos hacerlo estamos ahora con muchísimos cambios y eso me alienta mucho me alegra mucho y yo creo que más adelante las cosas para todos van a mejorar y por supuesto que estoy a favor por supuesto que sí como te repito así como hay hombres que nos hacemos mujeres así hay mujeres que también se hacen hombres y que también tienen derecho a querer ser como mejor se quieran sentir o ser a lo mejor mañana quizás la gente no sé quiera convertirse en un caballito de mar y eso va a estar bien o sea hay una diversidad total de personalidades y de comportamientos que nos haríamos locos si trataríamos de entenderlo hace unos momentos mencionaste tu familia dijiste que ahora son muy unidas con tu mamá tus hermanas contanos cuál fue la reacción de tu familia cuando les dijiste he tomado la decisión de hacer este proceso bueno mi mamá por lo menos siempre ha sabido que yo era gay verdad como toda mi familia siempre fui un niño muy amanerado siempre fui muy femenino siempre elegía los colores rosados y verdad entonces cuando sí el año pasado decidí comenzar mi proceso hormonal por supuesto que tuve que tomar mucha terapia psicológica más que psicológica también psiquiátrica porque llegó un momento en el que pensé que estaba loco llegué a pensar que por un momento no sabía lo que quería no porque no lo sintiera sino por el miedo al rechazo y y cuando le dije a mi mamá bueno y a mis hermanas las reuní y les dije bueno voy a comenzar un proceso va a ser muy difícil el primer año fue horrible horrible estuve estuve muchas veces a punto de dejar el proceso ellas me dimensionaron en cuestión de actitud más femenina y quizás los cambios que la hormonización podía darme más nunca se imaginaron que me iba a poner un implante de gusto mi mamá todavía una semana antes me dijo y está segura ya esto es lo que soy y me amo y me respeto mi hermana bueno siempre hacíamos bromas mi hermana bueno Paola que ahorita está con su esposo pasando un proceso muy difícil ella me decía niña no te quiero ver como tronchatoro me decía así tan chola pero pero si eso es lo que sos así te voy a amar entonces creo que al final todas esas aceptaciones por mi familia nuclear también me ayudó a mí a tomar más empoderamiento porque como les repito y les dije hace rato esto es un barco que no lleva manivela y hay días en los cuales la marea está tranquila y hay días que la marea está turbia como dicen René mencionas a tu mamá a tu hermana pero hace unos años se dio un show un episodio que salió del país incluso sí sí cómo cómo qué ha cambiado ahora de esa María René y qué reflexión te dejó ese episodio bueno cuando pasó todo ese incidente como les digo yo no no crecí con mi mamá a mi mamá siempre la vi como como una como una hermana aunque sabemos que padre y madre hay que respetarlo siempre y hay que honrarlo siempre en ese momento de la vida yo todavía me sentía muy muy dolido con mi madre por haber haber sufrido quizás mucho abandono por parte de ella en su momento que no tenía la culpa porque era una niña y sufrí también al lado de ella y de mi padrastro mucho maltrato violación y quizás nunca me perdoné a mí primero el hecho de haberme permitido cargar esa mochila llena de piedras tanto tiempo entonces cada vez que podía luego como a los 16 17 años ya pues ya me uní con ella y mis hermanas empezamos a vivir juntos no fue fácil porque éramos completamente todos desconocidos mis hermanas por un lado con su familia con su familia por parte de papá yo con mi bisabuela mi mamá por otro lado cuando nos unimos todos juntos por cuestiones de la vida porque ese era el propósito fue muy difícil comprender que éramos mamá e hijas verdad entonces en aquel entonces yo comenzaba el negocio recuerdo tenía mi segundo año era muy difícil para mí todo lo que venía aconteciendo laboralmente mis problemas también emocionales en cuestión a una relación que estaba viviendo muy abusiva por cierto y aparte el hecho de poder lidiar con mi mamá porque tal tenía trabajando conmigo y era un pleito diario peleábamos por cualquier cosita porque andábamos los dos cargados con esa mochila de piedras y en cada momento que podíamos explotábamos ese video yo no lo he visto completamente no puedo verlo porque a veces esa es la realidad de muchas personas que no se perdonan a sí mismas el hecho de cargar estas mochilas emocionales y ver pedacitos de ese video todavía me duele y no comprendo cómo pude haberme permitido vivir así tanto tiempo con esa amargura y cuando tomamos terapia por supuesto ahora en día para mí es he comprendido que uno de los propósitos de mi vida es sacar adelante a mi madre a mis hermanas porque ellas no tienen a nadie más que solo a mí entonces es difícil porque al principio quizás no quería aceptarlo y no quería echarme ese cargo encima de alguien que te ha hecho sufrir toda la vida de alguien que nunca te protegió ni te cuidó ahora vení yo a protegerla pero hoy me siento como su superhéroe y me siento agradecido con la vida de que pude tener esa oportunidad no solo con mi madre sino que con mis hermanas porque aunque ahora sea una mujer por fuera y sea también por dentro mi mamá siempre me dice vos siempre vas a ser ese hombre que nos rescató entonces para mí también René siempre ha sido ese hombre que me rescató a mí también de cada momento difícil pero quizás eso ha hecho que nos perdonemos de que ahora entendamos que la vida es corta que la vida se viene a cumplir propósitos y uno de mis propósitos siempre ha sido pues sacar adelante a mi familia porque si no soy yo no iba a ser nadie y quizás eso es lo que ha permitido que ahora seamos más cercanas todas que nos hablemos que nos apoyemos todo lo tomamos en broma nos molestamos somos más que mamá e hijas somos amigas y eso creo que nos ha ayudado muchísimo volviendo un poco al tema de tu transición de género pero antes gracias por compartir esto con nosotros de manera tan honesta pero a diferencia de la persona transgénero promedio en El Salvador vos tenés la oportunidad de someterte a los tratamientos a la cirugía que vos consideres incluso hablaste de que has ido a terapia has tenido acceso a salud mental para acompañar todo este proceso ¿crees que el país que El Salvador debería empezar a discutir estos temas y verlo más desde el punto de vista de la salud pública y no como no como un tema tabú realmente y en eso sí yo creo que es mi parte de mi lucha igual el hecho de concientizar a la gente en general que necesitamos más ayuda porque no podemos tapar el sol con un dedo y a lo mejor podemos negarnos a tener hijos sobrinos primos o hermanos gays pero es que ahí estamos y es una realidad y siempre vamos a ver pero van a ver también personas en las cuales de verdad nacemos en cuerpos que no son los nuestros y así como en otros países mucha gente recibe ayuda desde temprana edad y su vida se hace normal porque yo recuerdo esta chica que participó en Miss Universo Miss España si no recuerdo en el 2018 si no me equivoco que fue wow es que eso se escandalizó tanto pero creo que también a la vez ayudó como a suavizar un poco más estos temas y creo que ahora en día con lo del Miss Universo que la dueña es una mujer transgénero wow a mí me ha dejado sorprendido y me siento tan no sé son muchos sentimientos encontrados porque sorprendido alegre ansioso entusiasmado optimista porque creo que más adelante pueda que ya yo no lo logre ver pero a lo mejor las otras generaciones que nosotros vamos a hacer esta lucha pueda que ya tengan una vida mucho más estable y con mucha más paz que la que nosotros hemos tenido ahora la sociedad salvadoreña bien conservadora con este tema todavía está bien cerrada a dar apertura de aceptación también tú que trabajas con marcas te da quizás la palabra correcta no sea temor pero te da cierta inquietud o algo que alguna te vaya a rechazar ya pasó ya ese proceso ya pasó fue difícil por supuesto el rechazo para mí siempre ha sido mi trauma más grande pero desde que me permití este año ser quien yo quería ser ya todo esto ya pasó muchas marcas se alejaron mucha gente se alejó muchos amigos se alejó se alejaron después de que me hice el busto hace casi que 15 días muchos de mis amigos tanto hombres mujeres como cualquier tipo de amigos que he tenido cheras digámoslo así muchos de ellos me decían René yo te deseo lo mejor pero no puedo ya estar como tan relacionado porque no quiero tener problemas con mi esposa o que vayan a decir a esto o lo otro pero no es que me haya convertido en un fenómeno ni en un chango de feria realmente creo que ahora ya no hice este cambio para agradarle a alguien sino que lo hice para mí y yo no vengo ahora a hacer cambiar a nadie ni mucho menos a pretender que alguien me acepte creo que desde el principio acepté esto para mí respetando mis decisiones y mis gustos por primera vez me respeté y me siento me siento orgulloso me siento muy feliz vienen cambios mucho más grandes apenas el busto es la cereza del pastel hace falta todavía la base del pastel o del iceberg como dicen creo que la gente se va a traumatizar mucho más cuando me vean ya totalmente cambiada hoy en agosto pues me teminizo mucho más el cuerpo me cambio ya la voz la feminización de voz en dos años pues tengo ya mi reasignación de sexo también y es algo que no pienso parar porque es algo que siempre quise y claro que van a haber miedos claro que van a haber marcas empresas amigos cheros conocidos que se van a alejar pero en aquel momento de mi vida hubieron personas que se acercaron a mí cumplieron un propósito pero ahora vienen nuevas personas a mi vida cumplir otro propósito y es lo que siempre digo no podemos encerrarnos a querer vivir la misma vida siempre porque estamos en constante evolución y el que no evoluciona se queda estancado para siempre entonces creo que hoy en día por lo menos me siento orgullosa y orgulloso de los cambios vienen más como les repito y no tengo miedo porque el miedo al rechazo ya se fue entonces ahora lo único que queda es respeto personal amor personal amor propio y quizás ya no me voy a siempre lo he dicho toda mi vida me busqué el amor en un hombre porque pensé que el amor lo iba a tener de la parte de una pareja y luché por querer comprar y retener amor al lado mío siempre pero ahora entendí que en la vida que me tocó vivir a mí yo vengo a ser amado pero más que ser amado yo vengo a amar y eso es lo más importante a dar ese amor que tengo porque aunque no me lo crean soy bien estricto y soy bien enojado pero tengo mucho amor para dar demasiado y no importa que mucha gente pague mal no importa que a veces las cosas no sean emocionalmente como yo quiera pero es que eso es lo que me tocó vivir y ese es el mensaje de vida que quizás y los propósitos que Dios nos pone a cada uno de nosotros René ¿quieres darle un saludo a la audiencia de la prensa gráfica? por supuesto bueno muchísimas gracias por haberme invitado esta es la casa de todas y de todos ustedes y estamos ahí para lo que sea y donde sea como decía mi bisabuela gracias por siempre estar pendiente también a toda la gente de Instagram de TikTok la verdad que para mí significa mucho todo el apoyo de ustedes y ahí nos estamos viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!